¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí, 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 por sé, la verdad. Vaya, es curioso. Hace poco me currió también con otra chica vestida de Rocket, pero vuestra llegada me pilla totalmente por sorpresa. Parece que, a diferencia de muchos otros que han pasado por aquí, no estáis atados por los lazos del destino. Sois un libro abierto, aún por escribir. Pura potencialidad. Aprovechadla es un don poco común en estos días que corren. En fin, ya estoy divagando, perdóname. La realidad es que prefiero hablar de esos temas más que combatir, pero se me dio el don de leer la mente y predecir el futuro, lo que me ha hecho extraordinariamente entrenando Pokémon psíquicos. Si así lo deseas, te lo mostraré. Bueno, a ver, vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Vale, a ver. ¡Uf! Estoy en la caza. Se de más rápido que a la caza. Pulso hombrío. Vale, sí, soy más rápido. Menos mal, menos mal. ¡Menos mal que somos más rápidos! Genial. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, ¿qué más? Vale, voy con pulso hombrío. Le meto un lanzallamas. Voy a ir primero con lanzallamas. A ver, lanzallamas. Vamos. ¡Bien! Bien, 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 bien. Hostia, el poder pasado. Eso hace daño. ¡Uf! Vale, otro lanzallamas. Se cura. Vale, se cura. ¡Se cura! Vale, lanzallamas. ¡Venga! Vale. ¿Se cura? No, no se cura. ¡Lanzallamas! ¡Executor! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Genial! Vale, 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 vale. ¿Qué se hace ahora? Hostia, un himno. No fastidies. Himno. Pulso hombrío. Vale, soy más rápido. ¡Bien! ¡La brendita! Bien, 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 bien. De un golpe. Perfecto. Venga, vamos. Quedan tres. Hosting el loro. Espérate. Si es que si no acabo de un golpe me va a meter un surf, un escaldar o algo. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un cambio. Va a ser arriesgado, pero vamos a hacer un cambio y sacamos a un mag. A ver. Hosting escaldar, si es que lo sabía. Vale, 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 vale. Encima era un crítico. Eso la brendita no hubiera aguantado, eh. Mmm, maldita sea, me ha quemado. Vale, vamos a intentar una cosa. Sonífero. Vale, funciona. Perfecto el sonífero. Genial. Vale, 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 vale. Vale, estoy quemado. Esto es malo, así que vamos a hacer un cambio. Venga, cambiamos. Sacamos. Venga, brendita de nuevo. Bien, sigue dormido, que es lo importante. Vale, entonces ahora le metemos el pulso umbrío. Vamos. Venga. Hosting, no hubiera acabado. No fastidies, escaldar. ¡Hosting! ¡Qué putra! ¡Qué putra! ¡Ha retrocedido! Pulso umbrío. Ha retrocedido cuando iba a soltarme el pedazo de escaldar. Es que lo estaba viendo. ¡Qué putra hemos tenido! Vale, slow broth fuera. Genial. Uf. Uf. Vale, le quedan dos. ¡Ay, mine! Vale. Eh... ¡Uf! Mordisco. A ver si lo hago retroceder con mordisco. ¡Ay! Hosting, brillo mágico. Muy fácil. Vale, aguanto bien el brillo mágico. Mordisco. Uh, se vuelve a curar. Vale, creo que el hada no está bien implementada, eh. Creo que el hada no está bien implementada porque brendita hubiera sufrido muchísimo más. Venga, otro mordisco. Hosting, se vuelve a curar. Uf. Lleva tres, ¿verdad? Los otros solamente se habían curado dos veces. Este ya se ha curado tres. Venga, otro mordisco. Ya está. Vale, Mr. Mine fuera. Perfecto. Y le queda el último, que es un... Hosting, otro la caza. Dios, brendida. Soy más rápido. Vale, soy más rápido. Entonces no aguanta. Entonces no aguanta. Ahí está. Brendida. Acabando con esa la cazan. Perfecto. Estoy impresionada. Acepto mi derrota. Admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido. Vale, medalla Pantano. Medalla Pantano. Con la medalla Pantano, todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá. Los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate. No entrenes demasiado a tus Pokémon para evitar este problema. Espera, llévate esta MT. Vale, MT04. Eso es Pantamental, ¿no? En realidad todos tenemos poderes mentales, pero la gente no lo sabe. La mente es muy poderosa, capaz casi de todo, pero no todo el mundo aprovecha ese poder. Pantamental está. Hace concentrarse a los Pokémon para que aumente su ataque especial y su defensa especial. Vale, creo que podía salir con Excavar. Sí, perfecto. Metemos Excavar, salimos de aquí. Vale, genial, conseguido. Vale, vamos a curarnos. Esto si no recuerdo mal era por aquí. Vamos, vale, ahí está. Vale, nada mal, eh. Nada, nada, nada mal el combate. Fijaros cómo ha quedado. ¡Brendita lo has hecho genial! Y Atma, justo en el que nos hacía falta, ha salido ahí. Así que todo perfecto por ahora. Vale, venga, vamos a curarnos. Genial, y nos vamos. Vale, voy a ver si me quiere dar el... Porque tengo la medalla, a ver si el del Psíquico me lo da ya. ¿Me da Psíquico? Vale, me da Psíquico. Vale, así. Bueno, ahí antes de que se me olvide, saludos para Gabriel Ramírez, que me pidió que no saludara. Un saludo para él, que luego se me olvide. Está apuntado lo de los botes y como no lo viste, se me olvida. Vale, bueno, pues vamos a por la séptima medalla. Marvy, hacemos vuelo. Y nos toca ya a Isla Canela. Y supuestamente ya sí me tienen que dejar entrar. A ver. Vale, por ahí no. Por aquí, por aquí. Supuestamente nos tiene que dejar. Ahora ya sí puedo entrar. Vale, genial. Hola, ¿qué tal? Hola, aspirante al título. Blaine es un profesional de los Pokémon de fuego. Bájale los humos con agua. Más vale que lleves anti-quemar. Vale, entonces aquí vamos a hacer un cambio y es hora de subir a DJ Rubik ya de niveles. Vale, a ver, una cosa que tengo por aquí. Que me puede venir mejor. Tengo hidropulso. El hidropulso tiene... Lo que pasa es que tiene 75. Puede confundir. Usamos... Pero ¿cuál cambio yo por hidropulso? Vale, voy a quitar corte ahora. Y vamos a meter hidropulso. Quiero llevar hidropulso. Genial. Y ahora ya sí. A ver, ¿quién ha estado en este gimnasio? Enseñamelo. Vale. Blaine. Azul y rojo. Solo ha estado azul y rojo. Y azul y rojo. No ha estado anda todavía. Uy, esto era lo de las preguntas. Vale. Pokémon Quiz. Austin. ¿Están en inglés? Austin. Caterpie evoluciona Metapod, sí. Vale. Pero están en inglés. Madre mía, la voy a liar para aquí. Vale, bueno, yo voy a leuchar con todo. Me da igual. Yo era ladrón, pero me hice honrado cuando me convertí en entrenador. Vale, vamos a seguir contestando las preguntas, pero estando en inglés seguro que fallo todo. Vale, tiene 3 y es un Groblit. Vale. Venga, DJ, Ruby, puedes hacerlo. Tiene intimidación, pero yo tengo corte fuerte, por lo que no me puedo intimidar. Venga, vamos a meter el... Venga, Hidropulso. Pan, 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 pan. Vamos. Perfecto. Groblit fuera. Genial. Vale, casi, pero no. La siguiente subida. Bonita. Vale, bonita sur. Vamos. Venga, 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 venga. Ahí está, perfecto, seponita. Y esto me permite subir al nivel 50 ya. Vale, DJ, Ruby, ya nivel 50. Genial. A ver, ¿qué más? No hay Thais que mete el día soleado. A la sequía, vamos. Esto ya lo sabíamos todos que lo iba a hacer. Sabíamos todos que lo iba a hacer. Vale, entonces no quiero... Vamos a meter a Natalia. Natalia podía prender terremoto ya, eh, maldita sea. Yo quiero que sepa terremoto. Vale, mete el velo sagrado. Que en sí no pasa nada. Vale, nosotros metemos el excavar. Vamos. Venga, 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 venga. Maquinación. Cuidado que sube. Cuidado que sube. Cuidado que sube. Vale, hay que cargárselo. Hay que cargárselo. Venga, vamos. Excavar. Vale, ahí está. La sequía va a ser un problema porque es que lo va a hacer. Blind va a meterme algún Pokémon que la tenga y se quede activa. Es el problema. Me rindo. Vale, a ver. ¿Puedo evitar robar los Pokémon de otras personas? A ver, una cosa. Porque hay que pensar en sequía. Por lo tanto, ¿tengo para cambiar? ¿Yo clima? Es que no lo sé. Vale, tengo el día soleado, pero el día soleado no quiero. El día soleado no quiero. Vale. No tengo, maldita sea. Tengo el día soleado y no quiero el día soleado porque eso es lo que me van a meter a mí. Un día soleado o en la sequía. Pero tengo danza lluvia. Vale, sí. Tengo que meter danza lluvia. Acordaros que tengo que meter danza lluvia antes de hacer los combates. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes el calor que puede dar el aliento de fuego de un Pokémon? Vale, tengo que acordarme de meter el danza lluvia. Porque cuando nos metan sequía, nosotros metemos danza lluvia. ¿Por qué? No lo han vuelto a hacer. Ahí está. Ahí está. Es que lo van a hacer. Me lo van a hacer siempre. Me van a meter la sequía para aumentar sus ataques y que los ataques de tipo agua ya no sean tan potentes. Es que lo estoy viendo. ¿Veis? Es que fijaros. Eso se hubiera sido de un solo golpe. Eso se hubiera sido de un solo golpe. Venga, Diddy Ruby, confío en ti. Vamos. Vamos. Confío en ti. Surf. Vale, confío en ti, Diddy Ruby. ¡Ah, me golpeé! Uf. Encima de la maquinación. Venga, Diddy Ruby, confío en ti. Confío en ti. Vamos. Confío en ti. Surf. Venga, Diddy Ruby. Venga ya, no fastidies, que se ha subido el ataque. Vale, me los agravos. Puede que no tenga ataques y potentes. A ver si salgo de la maldita confusión. Venga. Surf. ¿Tres veces seguidas? ¿Pero esto qué carajo es? ¿Tres veces seguidas? Vale, ya tengo que salir sí o sí de la confusión. Ya, sí o sí tengo que salir de la maldita confusión. Sí o sí hay que salir de la confusión. Surf. Ahí está, salimos de la confusión. Perfecto, metemos surf. ¡Qué barbaridad! Y aguanta encima. Vale, maquinación, no pasa nada. Es que encima vaya, aguanta. Vale. Con calma. Y metemos... Vale, un garra metal mismo. Garra metal y naita ahí fuera. Vale, venga, ya está. Naita ahí fuera, perfecto. Vamos. Bien. Parece que le quedan otros dos todavía. Otro naita y mete otra sequía. Fastidies. Vas a meter otra sequía. A ver, vamos a ver si conseguimos confundirlo con hidropulso. Le voy a hacer menos daño que con el surf, pero puede que lo confundamos. A ver. Vale, no se confunde. Hace cerca, no estamos. Vamos. Metemos hidropulso de nuevo. Vale, perfecto. Vale, no está el grado. A ver. Bien, 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 bien. Venga, otro hidropulso y ya está. Hidropulso y naita ahí fuera. Vale, perfecto. Bien. Genial. Y le queda el último. Vamos a ver. Vienes con los naita y no me fastidies. Hidropulso. Venga, 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 vale, bien. Usa cerca. Lo falla. Vamos. Vale, vamos a meter un surf. Hay que meter el Danza Lluvia. En serio, hay que meter el maldito Danza Lluvia. Porque es que si no, no podemos defendernos bien de estos Pokémon. Y contra un líder de gimnasio, uff, eso puede ser tremendo. A ver, venga, vamos. Venga, metemos el hidropulso. Y naita ahí fuera. Vale, naita ahí está debilitado. Genial. Vale, 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 vale. La cosa es, luego vuelve a estar soleado. Cuando se acabe el Danza Lluvia, que no lo sé. ¡Fuego! Para ser más preciso, combustión, bla, 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 bla. Vale, a ver, voy a hacerlo, voy a hacerlo ya. Porque estoy visto que si no, aquí no. Venga, Danza Lluvia. Se lo damos. Ahí está, perfecto. Y lo que vamos a quitarle es el hidropulso. A ver, Danza Lluvia nos viene genial. Venga, hidropulso fuera. Y Danza Lluvia para cuando nos vuelvan a hacer lo mismo. Si nos sale un naita ahí, le metemos y ya está. Vale, exit, salimos y ya está. Vale, continuamos. A ver, ¿qué dice esta? Pokémon Quiz, vale. Se ha abierto las puertas. Se ha abierto los entrenadores. Vale, a ver. Hay nueve medallas. No, son ocho medallas. Ahí está, perfecto. No hay nueve medallas, sino ocho medallas. Venga, vamos con esta. No puedes ganar, soy experto en Pokémon. Vale, venga, vamos. A ver, espera, me ha saltado un aviso del ordenador. Ahora ya está. Vale, a ver, venga. Demuéstrame. Bonita. Vale, Bonita lo tiene. Vale, ahí está. Así que metemos surf. Vamos. Bonita fuera. Genial. Vale. Yo creo que la estrategia de Blade va a ser meterse aquí al principio de todo para defenderse de los ataques de tipo fuego. Yo creo que sí. Venga ya, maldita sea. Que deje de saltarme las notificaciones en el ordenador. Que se para el emulador. Hostia, se muera. Si el enemigo cuenta con menos de media vida o doble... Uy, esto es una pasada ahora mismo. Uf. Vale, tijera X la tengo. Así que lo que voy a hacer es quitar tijera X para la salmuera. Y luego le vuelvo a dar tijera X. Vale, pero para el gimnasio este me viene perfecto que aprenda salmuera. Vale, venga, vamos. Siguiente. Charmeleon. Vale. Metemos surf. Vamos. Venga, 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 venga. Perfecto. Charmeleon. Fuera. Bien. Va, gente. Venga. Vamos. Growlit. Tiene intimidación. Me da igual. Tengo corte fuerte así que no puedes hacerme nada. Venga. Metemos surf de nuevo. Y Growlit fuera. Vale, Growlit debilitado. Genial. Vamos. Venga. Y el último Pokémon que es un rápidas. Uf. Surf. Vale, soy más rápido. Creí que iba a ser rápidas más rápido que yo, pero no. Al final no. Y rápidas fuera. Genial. Vale, bien, DJ Ruben. Eso, muchísima experiencia. Ahí está. Genial. Ya está. Uf. Tanta teoría para nada. Mis teorías son muy complicadas para ti. Vale. Siguiente. Vale. Vamos a ver qué pregunta hay. A ver si no la lío. Tanta teoría con tres más. Vale. Poliwad puede evolucionar tres veces. Tres no. Son dos, ¿no? A ver, una que evoluciona, la otra que evoluciona, ¿no? Vale. Ahí está. Son dos veces la que evoluciona, aunque tiene tres. Vale. Perfecto. Luchamos. Me encanta usar Pokémon del tipo fuego. Vale. Genial. Quiero que me saca ese el Night Die porque tengo que hacer la comprobación. No, pero no quieren ahora, maldita sea. Tengo que hacer la comprobación y no me dejan. Vale. Lucha. Surf. Venga. Vamos. Vale. Ahí está. Genial. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Unos pocos todavía por luchar, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa, porque llevamos más de 20 minutos. Hoy no vamos a llegar hasta el líder. Normalmente en los episodios conseguimos llegar hasta el líder, pero es que estoy viendo que si no se me va, hay que así a minuto 30, ¿eh? Cuidado. Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Seguiremos respondiendo las cuestiones aquí en inglés. Más o menos las estamos haciendo bien. Bueno, he acertado todas, ¿no? ¿Qué me dicen? Las estamos haciendo muy bien y luchando. Ya tenemos estrategia contra sequía, por si acaso. Así es que yo creo que vamos bien. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la edición de hoy. Así es, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal y suscríbete al canal para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!